La ex reina y presentadora Daniela Álvarez y el actor Daniel Arenas se han convertido en una de las parejas más queridas entre sus seguidores y una de las más comentadas de la farándula colombiana. Las publicaciones de esta linda pareja no pasan desapercibidas para sus seguidores, razón por la que a principios del mes de septiembre una publicación llamó la atención de los internautas pues en las imágenes se le notaba a Daniela como una barriguita de embarazada. En ese momento la ex reina fue entrevistada por un programa de entretenimiento nacional donde por supuesto le preguntaron si estaba o no esperando bebé. La respuesta de Daniela fue que no estaba embarazada, sin embargo sus seguidores en varias publicaciones comentaron que la modelo tiene cara de nueva mamá. Daniela y su novio tienen una linda relación amorosa y ahora que los rumores de un posible embarazo habían disminuido unas nuevas imágenes de la pareja encienden nuevamente la posibilidad de que Álvarez sí está embarazada, pues en las fotografías se ve más gordita e incluso su pareja tiene su mano en su vientre destacando su pronunciada barriguita. Y es que quienes siguen de cerca a la pareja por medio de sus redes sociales sabrán que la presentadora últimamente se ha mostrado con ropa holgada tal vez para disimular su embarazo. En cuanto la imagen se hizo viral, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar e incluso muchos de ellos coinciden en que Daniela Álvarez sí está embarazada. A pesar de que estas fotografías están dando la vuelta en los medios de entretenimiento colombiano, los fans de la pareja deberán esperar la confirmación ya que ni Daniela Álvarez ni Daniel Arenas se han pronunciado. En la actualidad, esta famosa pareja se encuentra en México, donde la exreina abrió una nueva tienda y donde el actor logró forjar su carrera en las pantallas grandes. Y hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al supuesto compromiso que tienen o a los planes de ser padres. Recordemos que Daniela Álvarez le ha tocado pasar por situaciones muy difíciles, pues luego de su quebranto de salud en el que tuvieron que amputarle su pierna izquierda, dejándole secuelas en su pierna derecha, su novio en esa ocasión, el español Lennart Bandera, se separó de ella. Y aunque los seguidores de la exreina criticaron al español por dejarla en esos duros momentos, lo cierto es que él mismo aclaró que por motivos de pandemia tuvo que regresarse a su país. Ahora, Daniela sigue concentrada en sus terapias y su recuperación, pero es claro que su corazón está muy feliz por darse una nueva oportunidad en el amor con Daniel Arenas, que sigue triunfando en México y que hasta el momento le demuestra su amor y dedicación a Álvarez. Los seguidores de Daniela comentan a través de las redes sociales que desean que sea cierto lo del embarazo y con estas pruebas los internautas cada vez están más convencidos de que esto es una realidad. Ahora amigos, luego de ver el vídeo, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.